Yo me voy a aguantar un toque más, quedan tres equipos Quebrado, quebrado aquí abajo Yo sí me voy a aguantar más, yo me voy a aguantar, yo me voy a aguantar Yo también Ahí vemos El de arriba, el de arriba me está va Aquí ahí nos vamos Uy, man, ahí me quito ahí el muro Están dos de los de otro equipo, man Sí, sí, man, agarramos esos dos, están ahí a la puerta para abrir el muro Están ahí arriba Estaba abogando el pus Están aquí arriba Down uno Aquí está el otro Bueno, bueno, qué fácil, man ¡Adiós! Sergio lo dijo, man ¿Qué les dije cuando entré? Sí, man, gracias por llevarnos a la victoria Fuiste la guía y el papá